Siembra un beso. Está escrito por Amy Krauss Rosenthal, ilustrado por Peter Reynolds de la editorial Océano. Miren, está con esa brillantina el libro y lo tiene por todo el libro. Les va a encantar a los pequeños. Trata sobre a una pequeña niña. La historia comienza así. Una pequeña sembró un beso. ¿Sembró un beso? Sí, sembró un beso. Sol, agua, amor, de nuevo. Y esperar y esperar hasta no poder más. Dudar, desesperar. De pronto, saltar y brincar porque creció su besito. Todos, vengan aquí. Miren. Lo muestra a todos. Caramba. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasará? Pensar y pensar. Ya sé, lo compartiré. No lo hagas. Es muy poco. Se va a terminar. Sin importarle, lo repartió por todas partes. Nos da una súper enseñanza de cerca y lejos a grandes, pequeños. De cómo un acto de amor puede cambiar y que siempre seamos amables y que podemos descubrir que de un solo beso brotó todo eso. Danos un like para ese video. Síguenos para más y puedes comprar este libro en www.woodfunplay.com www.woodfunaway.com ¡Gracias!